Bueno, la Estrategia Nacional de Salud Digital 2018-2024 propone un bus de interoperabilidad a través del cual distintos dominios, ya sean públicos, privados, puedan intercambiar información entre ellos, principalmente información respecto a los pacientes, a su cobertura de salud y a las prestaciones de servicios que van surgiendo en cada efector. Bueno, en Entre Ríos tenemos lo que se denomina el SADE, que es Salud Digital Entre Ríos. Principalmente lo que hace es la nominalización y seguimiento de la población. Esta población por lo general es la que no tiene cobertura de salud. Lleva un registro diario de las prestaciones que se le hacen en cada efectora a cada paciente. Tienen informes de resultados, indicadores de gestión. Y principalmente lo que poseen son los datos personales de cada paciente atendido, de los profesionales, y de la organización y coordinación de turnos entre los distintos efectores. En el contexto que estamos abarcando actualmente, es el trabajar con la red de atención primaria de oro verde y diamante. Acá podemos ver que estos poseen una oferta de servicios, a través de la cual acceden los distintos pacientes. Estos pacientes se dirigen a un centro de salud o al otro, dependiendo de qué profesional está atendiendo. En cada centro de salud que se atiende se le genera una historia clínica en papel. Estas quedan obviamente al resguardo de cada sector de salud. Y en el caso que un profesional de salud tenga que atender en un centro de salud, en cierto día, en cierto horario, y tenga que atender al mismo paciente en otro centro de salud en distinto horario, lo deriva hacia el otro centro de salud, promoviendo que las prácticas que se han realizado a dicho paciente, más allá de que queden registradas en historias clínicas en papel, dependen mucho de la memoria del profesional, de qué se le hizo en un centro de salud y qué es lo que va a tener que hacer en el otro centro de salud. Esto genera un escenario de fragmentación, principalmente porque está en papel, cada profesional se completa, obviamente ha hecho papel, y esos papeles al quedar en cada sector de salud es muy difícil poder compartir la información entre uno y otro. Hace unos cuantos años, desde la Facultad de Ingeniería, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, venimos trabajando con una plataforma llamada Genugel. Genugel es un software de gestión hospitalaria, es software libre, esto significa que se puede usar libremente, se lo puede estudiar, se lo puede modificar, se lo puede adaptar, se lo puede redistribuir. Es una solución modular, o sea, contempla los distintos servicios hospitalarios como módulos dentro del sistema, así uno puede ir utilizando lo que necesita. Es escalable, significa que se pueden ir generando nuevos módulos, y además a dichos módulos se los puede al mismo tiempo generar nuevas características. Debido a un framework ERP, este es un planificador de recursos empresariales llamado Triton, esto significa que abarca tanto la parte contable como de gestión logística de una organización en un hospital. Tiene un cliente gráfico multiplataforma, esto significa que puede funcionar en distintos sistemas operativos, y además tiene en desarrollo un cliente web. Este software lo hemos venido estudiando y trabajando hace años, lo hemos ido adaptando. Una de las principales adaptaciones que hemos realizado son las interfaces para los web services que encontramos en CISA, y que encontramos en ANMAT. Respecto a CISA, trabajamos con el web service del padrón ciudadano, para poder ir nominalizando con datos oficiales de RENAPER a la población atendida, con el web service de PUCO, para poder ver cuál es la cobertura social de cada paciente que se atiende, y respecto al web service del MAT, para poder llegar a la trazabilidad de los medicamentos. Las otras adaptaciones que hemos hecho no es en cuanto a interoperabilidad, sino en cuanto a la funcionalidad del mismo software, hemos podido adaptarlo para llevar el registro de actividad, el trabajo en terreno de agentes sanitarios, trabajadores sociales, hemos hecho, hace poco hemos podido poner en estreno un módulo de odontología, para poder llevar un historial odontológico de cada paciente que se atiende, y tenemos otros módulos también desarrollados, principalmente para agilizar la carga de datos del personal que utiliza el sistema. Hace poquito nomás, existe un federador llamado TALAMUS, que viene de la misma organización que desarrolla GENEUGEL, TALAMUS también es un software libre, es un concentrador de mensajes, trabaja como un nodo a nivel central que se interopera con distintos, con otros nodos dentro de la misma red. Estos nodos pueden ser aplicaciones móviles, pueden ser aplicaciones de laboratorio, pueden ser aplicaciones personales de un paciente, de una persona, de un profesional de salud, y al mismo tiempo interopera con GENEUGEL. Esto permite, de alguna manera, centralizar la información de los distintos nodos y compartirla entre uno y otro. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este federador? Bueno, en cuanto a autonomía, cada nodo opera independientemente, esto significa que no importa cuántos nodos hay, mientras el tuyo esté operando y se conecta al federador, va a funcionar. En cuanto a la interoperabilidad, cada nodo utiliza su propia tecnología y framework, o sea, no necesariamente todos los frameworks que se conecten al, todos los nodos que se conecten al federador tienen que estar desarrollados bajo el mismo lenguaje, bajo la misma tecnología. Tiene un criterio de selectividad, o sea, cada nodo decide qué información compartir en la federación. Es escalable, esto significa que los datos provenientes de los diferentes nodos se colectan a base de datos no de SQL, o sea, está documental, no estructurada, porque es fácilmente escalable la información. Posee alta disponibilidad, o sea, al ser cada nodo independiente, uno garantizando que tu nodo local funcione, y el nodo central esté caído por alguna rara razón, vos tu servicio lo vas a tener, y al momento en que el nodo central vuelva a estar disponible, se vuelva a compartir la información. Promueve mucho la estandarización, o sea, cada nodo integrante de la federación le va a hablar un lenguaje común para poder comunicarse con el mismo, y promueve también la cooperación interdisciplinar, o sea, diferentes entidades, sea una persona, un profesional de salud, un investigador, algún centro de investigación, algún centro de desarrollo, pueden ser miembros activos de la federación, con la particular de ser una parte integral y al mismo tiempo es independiente de la misma red. Ahora una pregunta es, ¿por qué existiendo un bus de interoperabilidad a nivel nacional podríamos llegar a necesitar un federador? Bueno, esto es para centralizar datos a nivel local que no se podrían obtener desde el nivel central, o sea, tener datos clínicos más abarcativos de los que pide el IPS, por ejemplo, tener un control sobre el movimiento de existencias de las farmacias de cada institución, centralizada de manera de poder estratégicamente planificar la adquisición de las mismas, poder tener estadísticas locales, o sea, en cuanto a enfermedad y notificación obligatoria que se van reportando desde cada centro de salud, a nivel federador, vos podrías tener una estadística bastante fiable, tener una gestión del recurso humano, saber con quién se puede contar, en dónde se cuenta con ese recurso humano, en qué horario, obviamente. Y a nivel de interoperabilidad con el bus de interoperabilidad nacional, no tener que compartir el acceso a todas las bases de datos de cada defector, esto aminagiaría un poco la carga del bus, o sea, si vos tenés una docena de defectores conectados a tu federador y conectás únicamente tu federador al bus de interoperabilidad, es una carga muchísimo menor que conectar esa docena de defectores al bus de interoperabilidad. Y la otra muy importante también es tener una rectoría local en cada nivel sobre los datos. Uno al poseer el federador, cada municipio, por ejemplo, puede decidir qué información compartir o no a nivel central. ¿Cómo funciona más o menos el federador? Bueno, un poquito más en lo técnico, se desarrolla el tipo de operaciones que desarrolla cualquier base de datos, esto es lectura, creación, actualización y eliminación de registros. Estos se ponen dentro de recursos, es una base de datos, no es SQL, así que acá lo que tenemos son recursos. Estos recursos son respecto a la información de la gente, respecto a algo que denomina TALAMUS Página de la Vida, estos son todos los eventos que van surgiendo sobre el paciente cuando es atendido dentro de la institución. Un recurso llamado unidades domiciliarias, donde describen principalmente las condiciones de vivienda, donde puede vivir uno o más pacientes. Y después otro recurso que es respecto a las documentaciones personales, si hay algún documento que deba ser levantado a nivel federador, hay un recurso para eso, y también hay otros recursos que pueden ser creados. Todas las informaciones codificadas en JSON, estos son objetos que pueden ser convertidos fácilmente a XML para cumplir con algún otro estándar. Y a nivel GNUGEL, cómo hace para compartirse la información con el federador, es crear un objeto, este objeto está relacionado a un registro, en este caso un modelo, en este caso es Party Party, que tendría que ser un modelo de entidades. Y luego en un campo llamado Fields, tienes que describir qué campos son los que vas a compartir, o sea, la información que vas a compartir de tu base de datos local, con el recurso que vas a compartir con la clave de dicho recurso. En este caso, por ejemplo, si leemos a la primera línea que dice name, dos puntos people, dos puntos name, significa que vas a compartir el campo name, hacia el recurso people, con la clave name. O sea, la información que tengas en tu nombre, en tu registro, va a ir a parar al recurso people name, de nivel central. A nivel de intercambio, tiene lo que es una cola de mensajes, esto significa que la información se va a compartir de manera asíncrona, uno decide cuándo quiere compartirla, esto es fácilmente automatizable, y de paso podés ver el estado de cada uno de los mensajes que se van intercambiando. Más a nivel, un poquito más técnico, cómo se decide quién o cómo se comparten las cosas, es estableciendo roles y permisos. Esto es prácticamente lo mismo que en cualquier base de datos, definís qué datos pueden obtenerse desde el federador, esto es con el get, cuáles se van a actualizar, esto sería con el patch, y con el post, sería cuáles se van a ir creando. Y bueno, obviamente con el delete, cuáles se podrían llegar a eliminar. Ya la idea, una vez teniendo andando el federador, sería con los recursos disponibles, People, Page of Life y demás, generar la interfase para poder compartir el IPS desde dicho federador hacia el buro de interoperabilidad. Esto es un trabajo de acuerdo entre las partes, fácilmente concretable, en un plazo lógico efectivamente concretable. Y después, cómo vendría a colaborar con respecto con los distintos niveles de organización sanitaria a nivel, desde lo que es comunitario hacia lo global. Por lo que a nivel comunidad se genera una avalancha de datos que corresponden a las encuestas que se hacen en actividades extramuros, a vigilancias que se hacen, a visitas territoriales principalmente, en territorio, fuera de lo que es el infector de salud. A nivel de organización, obviamente tenemos los registros que se van creando en cada organización, ya sea registro de nacimiento, registros que se realizan sobre los pacientes ambulatorios y demás. y así sucesivamente hacia los niveles centrales. Viendo de otra manera, con esta otra pirámide que también se encuentra disponible en internet, vemos que a nivel de efector de salud se genera un montón de datos que principalmente es para la parte operacional. Hacia los vértices es información que a nivel jurisdiccional y nacional tal vez no tengan relevancia, pero a nivel efector sí. Y luego a nivel nacional vemos que es bastante más condensada y resumida la información que se necesita saber para poder generar políticas sanitarias. Entonces, ¿cómo vendría ahora nuestro desafío? Sería generar dos federadores, uno para diamante, otro para oro verde. Dichos federadores comprenderían la red de centros de atención primaria de salud, tanto diamante como oro verde. Y dichos federadores poder sumarlo como dominio al bus de interoperabilidad de la red de salud digital nacional. Entonces, ¿cuáles serían las perspectivas? Bueno, poner en funcionamiento el federador a nivel local en el marco del proyecto de implementación de un sistema de información sanitaria basado en un software libre para la gestión local de epidemias en municipios, en la ciudad de oro verde y diamante, que es algo donde actualmente venimos trabajando desde la facultad, principalmente en el contexto actual del COVID-19. Generar los objetos que serán compartidos de manera que cumplan cuando necesario para el IPS. El IPS es un resumen de información del paciente y adaptar la interfaz de los federadores a los requisitos del bus de interoperabilidad y sumar ambos dominios. Muchas gracias. ¿Preguntas? Hola, Francisco. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, te pedimos que dejes de compartir pantalla y le vamos a dar la oportunidad a los participantes de la charla si quieren hacer alguna pregunta nos dejan saber pueden escribirla a través del chat o pueden solicitar que les habilitemos el micrófono. Si no aprovecho y arranco preguntando yo. A ver, ahí está. El doctor Agustín Zancaglini quiere preguntar si tienen implementado GNU como historia clínica electrónica y qué indicadores de uso tienen. Bueno, actualmente tenemos implementado GNU-GEL en efectores en Paraná tres efectores en Paraná en el servicio de diabetes del hospital San Martín en el hospital Escuela de Salud Mental y en un centro de salud que se llama en el barrio perdón que se llama D'Angelo en el barrio Gaucho Rivero. en estos efectores de salud en el D'Angelo se está utilizando para historia clínica electrónica en los otros dos efectores principalmente se utiliza para la parte de gestión de pacientes. Principalmente lo que hicimos nosotros es intentar cumplir con requisitos del ministerio en la parte estadística de la oferta de servicios y la demanda de los mismos. Tiene un reporte estadístico mensual una de las tantas cosas que estuvimos haciendo y ya lo tendríamos automatizado. No sé si eso responde la pregunta. Agus eso responde tu pregunta y por otro lado nos hace otra pregunta dice ¿qué alcance tiene la implementación en cuanto a registro indicaciones imágenes o sea la capa clínica creo que te estás refiriendo Agus. Hola ¿se escucha? Sí por ahí la hago verbalmente por ahí se va a entender mejor. No, me refería a si han tenido la experiencia de implementar GeneUGEL como aplicativo electrónico en salud en clínica y qué nivel de implementación en cuanto a funcionalidades han alcanzado por ejemplo solamente se escribe una nota médica o si también se puede hacer una evolución o alguna otra funcionalidad propia en cuanto a historia clínica GeneUGEL ya tiene los registros de evaluación médica eso se ha alcanzado en el Danche eso tiene ya está estructurado cumple con HL7 y además utiliza como nominador el clasificador de integridades de atención primaria y el CIE10 no sé si se responde a la pregunta sí y creo que si no Agus pero otras funcionalidades además de por ejemplo la carga de problemas y la carga de registros que esté disponible ¿pueden indicar medicamentos? sí laboratorio sí, sí tiene el módulo de laboratorio tiene el módulo de imágenes que ya tiene una interfaz con el PAX que se llama Ortan no lo estamos usando obviamente porque no lo tenemos en un centro primario no tendría caso tener un PAX pero también tiene la parte de prescripciones esa la tiene contemplada y después tiene la parte obviamente lo que es logística que es el control de inventario de farmacia esa parte se está utilizando en el Danche perfecto y en cuanto al monitoreo perdóname te interrumpí sí, no que es el centro donde venimos trabajando hace más tiempo así que ahí principalmente es donde tenemos en marcha la mayoría de las funcionalidades bien y el monitoreo por ejemplo del uso cómo lo hacen y también yo te quería preguntar qué respuesta habían tenido por parte de los usuarios había resistencia si había sido fácil la implementación resistencia resistencia al cambio por lo que leímos de las distintas bibliografías no es nada nuevo o sea la vamos a tener siempre pasar del papel a la computadora es como pedirle a un zurdo que escriba con la derecha o sea es algo difícil pero sí si hemos tenido resistencia obviamente hemos apuntado principalmente aquellas causas que causarían digamos desilusión o insatisfacción sobre el sistema y la parte de satisfacción la alentamos principalmente saber que van a tener la información ahí disponible no sé si eso responde la pregunta perdón Abus querés preguntar algo más quería preguntar si cómo organizaron el proyecto eventualmente qué etapas fueron ocurriendo digamos qué equipo de trabajo tienen el equipo de trabajo es pequeño somos de la facultad de nosotros somos un equipo chiquito vamos directamente por acuerdos principalmente presentamos la herramienta y acordamos con cada parte qué es lo que van a necesitar por ejemplo el D'Angelo surgió como réplica de una experiencia que hubo antes en el hospital Joseph Lister en conjunto con el Ministerio de Salud esa experiencia fue buena se la estudió y bueno la intentamos replicar con la facultad en el D'Angelo lo primero que hicimos fue conseguir equipos informáticos que es un centro de salud que queda en una zona vulnerable de Paraná entonces las computadoras las conseguimos por donación por ejemplo luego todo el cableado y demás de red lo hicimos nosotros y luego le fuimos metiendo muchas muchas ganas a la parte principalmente de registrar los turnos de los pacientes con los profesionales luego escribimos sobre eso están disponibles si los buscan si ponen D'Angelo y si un ERP van a encontrar hay bastante escrito al respecto y después los objetivos que se fueron planteando como estos principalmente surgen a través de proyectos con la facultad se ponen los objetivos que se quieren alcanzar en la medida que se va avanzando se los va evaluando y otra pregunta ¿qué nivel de apoyo tienen a nivel gobierno político digamos de las instituciones o sea lo pudieron hacer a un nivel departamental a un nivel de área a nivel de toda la institución o esa parte está todavía medio en trabajar trabajándola estamos todavía trabajando esa parte principalmente acá en Entre Ríos no hay no hay una normativa sobre historia clínica digital o sea la única que se está aprobando por ahora es la 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 que es en papel o sea todos aquellos registros digitales que se están generando en caso que sea necesario por una u otra razón se imprimen y se firmen por el profesional o el director de la institución bien Francisco mira tengo algunas preguntas más que tenemos acá en el chat Teddy Rodríguez te pregunta si esta herramienta te permite parametrizar funciones como por ejemplo el cálculo de una escala como es el Framingham que se usa para evaluar factores de riesgo cardiovascular es una herramienta que está o sea a nivel técnico está desarrollada en Python o sea todo lo que pueda ser realizado en Python es realizable con esta herramienta es cuestión de recabar los datos necesarios y una vez que los tenés hacés que el servidor haga los cálculos eso si es más hay un par de campos por ejemplo índice de masa muscular perímetro cefálico y demás eso yo lo calculo automático la idea es que el usuario ponga los datos que sean fácilmente medibles y todo aquello calculable que lo haga el sistema bien y te hago a ver otra pregunta más el ingeniero Fernando Campos pregunta para la parte de FHIR ¿usaron alguna API? eso ya lo probé el módulo de GeneUGEL o sea hay un módulo que es el módulo de federador ya te trae esa API y ya conectás con le ponés los datos de conexión al federador y listo no sé si eso responde más o menos Bertam eso querés preguntar algo más no bueno será cuestión de conocer cómo funciona dentro del módulo no lo conocía y por eso preguntaba cómo manejaba esa conexión con el federador digamos que tiene todo un esquema de seguridad y de trabajo con recursos FHIR si esa parte es cuestión de configurar el tálamus en sí o sea lo podés correr solo pero sería una locura una cuestión de que necesitas hacerlo a través de una conexión SSL y demás eso lo trabajás con un módulo que se llama UWSGI que es el que te pasa los mensajes de un lado al otro es el especificar cuál es el programa que vas a utilizar de un lado y después se maneja no voy a decir transparente pero se maneja bueno gracias bueno sigo leyendo algunas preguntas más a ver quedamos en Andrés Grandante pregunta si en general se estimula el uso de sistemas operativos libres como el Linux en las instituciones donde están implementando en el Google supongo que si es parte de la cultura organizacional esto de usar software libre si en el Dancelo funciona principalmente porque uno un integrante del equipo trabaja ahí y se encarga principalmente esta parte así que todo lo que es sistema operativo optamos por libre una cuestión de licencia y demás más allá que haya unas malas prácticas de saltear el uso del pago de licencia por sistemas operativos privativos nosotros no la usamos siempre promovemos el uso libre eso responde responde Andrés sí totalmente muchas gracias bueno y espérame tenemos algunas preguntas más son Tellez nos pregunta si han evaluado la carga masiva de datos no sé si con esto es suficiente o necesitas que te por ahí agreguen más datos a las preguntas no no carga masiva de datos seguramente se está refiriendo a la migración de un sistema a otro por ejemplo tener todos los datos de tu población en una hoja de cálculo en un programa de excel y ver si se pueden importar hacia Genogel si eso lo hemos hecho hay un cliente de terminal llamado proteo con el que se generan el script vos lo programas decís que campo va en cada lugar y eso eso corre si lo hemos hecho la última vez hicimos no me acuerdo eran miles de pacientes además podés controlar que se importen por única vez y demás eso sí lo hemos hecho bien seguimos con una pregunta más de Agustín perdón John Telles si eso no respondió a tu pregunta nos comentás en el chat pero creo que sí que está respondida y ahora Agustín se pregunta si tienen algo escrito supongo que será algo publicado en relación a todo lo que es la experiencia de usuario en Linux en los hospitales no sobre la experiencia del usuario no lo que tenemos es sobre la cantidad de registros creados suponemos nosotros que si utilizan el sistema Genogel a través de Linux si se generan los registros la experiencia de usuario no es mala no evaluamos nosotros esa parte de uso del sistema operativo sino que lo que evaluamos es el uso de Genogel bien bueno después nos comentan que hay varias publicaciones en el congreso del CAIS en relación a la implementación de esta herramienta bueno en un hospital y yo por ahí para cerrar te quería preguntar un poco que nos contarás cuando vos hablas de tu equipo de trabajo querés contarnos cómo está conformado qué disciplinas cuántos son este trabajo que han realizado bueno actualmente tenemos como director al doctor mágister y ingeniero Fernando Sasechi que sería el titular de la cátedra de salud pública es una cátedra pequeña que se da los miércoles a la tarde es una es una tiene una materia optativa que en este momento no recuerdo el nombre completo pero tiene que ver con sistemas de salud y es optativa de los miércoles a la tarde él siempre bromea con eso o sea la toma el que quiere saber sobre el tema no es obligatorio en ingeniería después tenemos el ingeniero Escota que trabaja en el centro de salud tenemos la ingeniera Espesotti que trabaja en el municipio de Diamante tenemos unas recientes incorporaciones la ingeniera Iturain la ingeniera Cambia y después tenemos estudiantes tenemos estudiantes lo tenemos a Ernesto que no me puedo acordar de la presión en este mismo momento Riedel Ernesto Riedel y después tenemos estudiantes que aprovechan como parte de su cursada el ingresar a los sectores de salud y ver cómo trabajan estos sistemas En particular a los lugares a donde van a implementar van ustedes mismos o tienen también alguien con algún rol de implementador ¿Cómo se manejan? Principalmente entre ustedes y los usuarios digo Principalmente vamos nosotros como bien dije son son objetivos muy puntuales en el cual se colabora con los sectores de salud con el personal se predisponen muchas veces se predisponen bien muchas veces no se predisponen pero por lo general apuntamos a cumplir los objetivos esto los acompañamos tanto de manera presencial como de manera no presencial abrimos todos los canales de comunicación celular correo electrónico teléfono directo y después relevamos cómo van trabajando esto lo vemos principalmente a partir de los registros que se van creando en la base de datos y de paso vamos encuestando si les resulta o no útil la herramienta en el caso de la parte de estadísticas mensuales de producción que piden a partir del ministerio eso les ha resultado útil en varios centros de salud era algo que les llevaba una semana y les está revisando papeles tras papeles y ahora lo tienen disponible a través de un asistente de un asistente y word